Amor Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Cabanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darte por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darte por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto Pues que ha pasado de moda Aquel que da serenazas O aquel que regala rosas Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Amor es darte por completo Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida Si es necesario El amor nadie se salva Y eso es así Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Entre dos amigos que un día fueron novios Tú sigues enamorada de él Que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo sorprendas Siempre vuelves con él